Cuarto informe de gobierno. Amigas y amigos, muy buenas noches. Desde el histórico salón de recepciones del Palacio Nacional, donde año con año se celebra la ceremonia del grito de independencia, en este año del Bicentenario yo quiero hablarte de cómo fortalecemos a México con la infraestructura carretera. Hablar de carreteras y de caminos rurales es hablar de progreso, porque cada nuevo camino genera más oportunidades para todos. Por eso en mi gobierno hemos invertido como nunca en la infraestructura carretera. Detrás de un camino llega la electricidad, el agua, el drenaje, se acercan las escuelas y las universidades, los hospitales, crece el comercio y la inversión y sobre todo se generan empleos. En el pueblo pues muchas personas nos hemos visto beneficiadas porque se nos ha dado trabajo y de esa manera tenemos un sustento mejor para nuestra familia. Antes que hicieran esta carretera, ni pensar en ir a vender nuestros productos a otros pueblos. Llevo ya 10 años manejando por esas carreteras y me tardaba yo mucho tiempo, ahora ya no. Ahorita ya tengo trabajo, tengo mi sustento. En menos de cuatro años, el gobierno federal ha construido o modernizado más carreteras y caminos rurales que en cualquier otro sexenio anterior. Más de 11 mil kilómetros de carreteras, con una inversión de más de 130 mil millones de pesos del gobierno federal, más la inversión privada. Y para la gente que más lo necesita, hemos hecho 1.200 obras de construcción o mejora de caminos rurales. Por eso hoy 9 de cada 10 comunidades indígenas ya están comunicadas. Además, con inversión privada hemos puesto en operación casi 1.000 kilómetros de autopistas de primera calidad tan relevantes como el Arco Norte, una supercarretera que conecta al Pacífico con el Golfo sin que tengas que pasar por la Ciudad de México. Ejes carreteros que le ahorran tiempo y dinero a viajeros y transportistas. Por ejemplo, la nueva autopista Amozoc-Perot, que comunica mejor que nunca a Puebla con Veracruz. O la autopista Riaga-Tuzla-Gutierrez en Chiapas, que ya conecta la frontera sur de México en Tapachula, en el Océano Pacífico, con Coatzacoalcos-Veracruz en el Golfo de México y de ahí al resto del país. O las nuevas Morelia-Salamanca, la Monterrey-Saltillo y muchas más. Y seguimos adelante, con casi 2.000 kilómetros más en construcción, como la Mazatlán-Durango, la México-Tuxpan o la Oaxaca-Huatulco. Con el programa de infraestructura más grande en la historia de México, este es el sexenio de la infraestructura. Seguimos abriendo caminos hacia un México más fuerte. En infraestructura carretera, México tiene rumbo claro. Muchas gracias por tu atención. Con hechos, seguimos construyendo un México más fuerte. Cuarto Informe de Gobierno, Gobierno Federal.